Hola, bienvenidos una vez más a su canal Erika Mendoza Vlog. En esta ocasión vamos a estar haciendo este delicioso churro cheesecake. Así que te invito a que me acompañes a ver esta deliciosa receta. Hola familia de YouTube, pues bienvenidos una vez más a su canal Erika Mendoza Vlog. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo un delicioso postre. Que si tú no lo has probado, oh my God, de lo que tú te estás perdiendo. Este postre está delicioso, pero súper delicioso. Así que por eso decidí también enseñárselo o compartírselo a ustedes. Para que ustedes también lo puedan hacer y puedan probar este delicioso postre que vamos a hacer ahora. Así que sin más preámbulos, vamos a ver lo que vamos a estar necesitando para hacer este delicioso postre. Y necesitaremos una taza de azúcar, que yo por aquí ya la tengo. Y miren, necesitaremos dos rollos de estos. Miren, se los voy a enseñar. Es este que viene aquí. Vamos a necesitar dos rollitos. También necesitaremos un huevo, dos quesos Philadelphia. A mí me gusta mucho usar de la marca Philadelphia porque siento que es mejor. También necesitaremos este color. Miren, este color es el color naranja que está ahí. Pero eso es opcional, si usted quiere. Más adelante vamos a estar viendo eso. Vamos a necesitar también una cucharadita de vainilla. Y ahí la tengo. Vamos a necesitar cinnamon o canela en polvo. Y les quiero enseñar que también necesitaremos de este que yo ya lo tengo ahí, que es sour cream. Miren, es esta. Nomás que yo lo saqué, lo que voy a necesitar. Y lo puse aquí en esta panita. Entonces por eso se ve así. Pero esa es sour cream. También necesitaremos azúcar, que vamos a estar necesitando ahorita más adelante. Aparte de la taza de azúcar, vamos a necesitar más azúcar para ponerle arriba el postre. También necesitaremos un recipiente que yo tengo este aquí ya para poder hacer el postre. Y por supuesto necesitaremos algo para estar moviendo o batiendo los ingredientes. Y también necesitaremos, yo lo voy a estar haciendo con la batidora esta. Pero si usted tiene batidora de la otra, usted lo puede hacer con eso. Y aún eso se puede hacer con la licuadora. Entonces esos son todos los ingredientes que vamos a estar necesitando para hacer este delicioso postre. Así que vamos a empezar. Y así que lo primero que vamos a hacer es poner nuestro queso Philadelphia aquí. Esto, miren ustedes, esto está delicioso. Así que yo se los recomiendo que lo puedan hacer. Y está bien fácil para hacerlo. Entonces recuerde que son dos quesos. También vamos a poner ya de un solo la sour cream. Y vamos a poner también lo que es la taza de azúcar. Y hoy sí ya vamos a empezar a batir. Recuerde, tengo el queso crema, la azúcar y la sour cream. Hoy empezaremos a batir todo esto. Ahora que está mezclado ahí todo, vamos a poner lo que es el huevo. Solo es un huevo. Miren, una cucharadita de vainilla. Y ahora vamos a seguir mezclando esto hasta que esto tenga una consistencia un poquito ya cremosita. Que ya todo esté bien deshecho. Entonces vamos a seguir ahora batiéndolo. Y también le estaré echando una pizquita de sal. Y ahora esto ya está listo. Ya está bien mezclado. Miren, queda una consistencia así. No tiene que quedar tan aguado. Entonces ya está. Ahora lo que les quiero enseñar es que usted lo puede dejar así. Pero así en color blanco. Pero yo le voy a estar poniendo unas gotitas de este color que les enseñé. Que es un color naranja que lo compré en Amazon. Y ahí está. Porque quiero hacer la mezcla de adentro color naranja. Entonces por eso es que yo le voy a estar poniendo unas gotitas para que esto cambie de color. Pero como te dije, tú lo puedes hacer el cheesecake que quede de blanco. ¿Por qué yo lo voy a estar haciendo de este color? Bueno, porque es como algo diferente por la temporada que estamos ahorita de otoño. Entonces yo quise ponerle un poquito de color al cheesecake. Y miren, pues ahora vamos a mezclar para que esto se combine bien y cambie de color. Y miren, ya la mezcla nos ha quedado así de este color. Ven que quedó como un color bien bonito. Entonces, pero usted como le dije, lo puede dejar blanco si no tiene el color. Y si lo quiere comprar, pues en Amazon venden también esos colores. Ahora lo que vamos a hacer es, por aquí ya tengo el molde donde yo lo voy a estar haciendo. Hoy vamos a engrasar lo que es el molde. Pues yo lo voy a estar engrasando con este aceite. Pero usted lo puede hacer con el aceite que usted tenga ahí y lo puede engrasar. Me gusta quitar un poquito lo que es el exceso de aceite. Y a la misma vez con un trapito aquí ponemos que quede bien embarradito todo el molde. Y ahora sí le vamos a estar poniendo lo que son estos y por aquí él trae para poder abrirlo. Y ahora sí, esta es la masita que vamos a estar poniendo abajo. Entonces esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper. Miren, así se va poniendo. Ya usted lo acomoda porque la masa es muy accesible para poder acomodarla. Así como aquí que está como roto, usted lo va sellando ahí con los dedos. Entonces como te digo, esta masa la puedes acomodar como tú desees. Miren aquí como está así, solo se... Eso no es problema, solo se une. Unes todo aquí. Una vez que ya lo tienes, entonces está listo para poder echar lo que es la mezcla que hicimos ahorita. Hoy sí, vamos a poner ya nuestra mezcla. También tú lo puedes hacer como mitad blanco y mitad naranja o los colores que tú quieras ahí ponerle. Pero como te dije, yo quería hacerlo con un color naranja para hacer algo diferente y pues también porque me gusta el color naranja ya que estamos en una temporada de lo que es otoño. Entonces ponele un poquito de color también al postre. Entonces vamos a estar echando todo lo que es esta mezcla y después la vamos a estar regando ahí para que esto nos quede todo bien esparcido ahí en él. Y hoy sí vamos a regar todo bien aquí. Miren ustedes, en casa tenemos una temperatura ahora muy agradable, muy rico. A toda la gente le gusta esta temperatura que está porque no está ni calor ni frío. No, vengan ya el horno está listo, ya sonó. Y el horno tiene que estar calentado o precalentado ya, ya ahorita ya sonó, ya está listo. A 3.50 y este postre lo vamos a poner ahí por 35 minutos. Eso es lo que lo vamos a estar poniendo, 35 minutos. Y ya luego lo sacamos y lo vamos a dejar que se enfríe. No lo cortamos caliente, sino que dejamos que se enfríe. Ya cuando se enfríe, entonces lo vamos a estar cortando. Y hoy sí, miren, ya tenemos aquí ya todo bien esparcido. Hoy lo que vamos a hacer es abrir la otra. Para poder ponérsela, para poder ponerle la otra capa. Arriba. Y como les decía, en Kansas está una temperatura muy, pero muy deliciosa. Bueno, a mí, yo soy un poquito friolenta, así que me da un poquito de frío, pero bueno. Entonces ahora lo que vamos haciendo, que lo vamos poniendo ahí. Me gusta esta masa a ustedes, porque uno la puede como dominar bien. Ella se deja como arreglarla. Así como ahí que tiene esos ojitos, así como aquí. Uno la puede hacer como más para allá. Entonces se puede trabajar bien con esta masa a uno. Por eso me gusta. Y este cheesecake, este churro cheesecake, yo lo comí por una amiga. Pero miren, aquí ya lo tengo listo. Entonces ya quedó así. Ahora lo que vamos a hacer es, con la azúcar que tenemos aquí. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a necesitar más azúcar? Bueno, esta azúcar le vamos a estar poniendo lo que es cinnamon. Y vamos a mezclar bien eso, porque esto es lo que le vamos a estar poniendo en la parte de arriba del postre. Así como lo escucha, esto es lo que va a llevar en la parte de arriba este postre. Bueno, miren, usted nunca diga no me gusta si usted nunca lo ha probado. Usted tiene que probar las cosas y después que usted la prueba, usted da el visto bueno, si está rico o no le gustó. Pero antes no se vale. Miren, aquí lo mezclamos bien. Lo que es la azúcar y eso. Bueno, pues yo, déjenme decirle que lo voy a estar haciendo con la mano. Que tengo muy bien lavada mis manitos. Entonces lo voy a estar esparciendo aquí arriba. ¿Cuánto yo le puedo poner de azúcar, Erika? Bueno, pues entre más azúcar usted le ponga aquí, pues queda más rico. Yo sé, esto no es un postre que es un poquito saludable. No, es un postre que lleva mucho dulce. Así que, si tú eres diabético, no te recomiendo que comas esto porque lleva demasiado dulce, como te digo. Y pues entre más azúcar le pongas, queda como más crispy de arriba. Y eso va a ser todo lo que le vamos a estar poniendo. Eso es todo lo que lleva este delicioso postre. Pero ya van a ver, ustedes si lo hacen, van a estar fascinados con este postre. Una porque es bien fácil y otra porque está súper delicioso. Y ahorita ya estuvo, esto es todo lo que le vamos a poner. Miren, así nos ha quedado ya. Entonces ahora ya está listo para poder llevarlo al horno, ya que el horno ya está calentado. Y lo vamos a poner, como les dije, a 3.50 por 35 minutos. Así que llevémoslo al horno, no lo tapamos, así como está, así lo ponemos. Miren mis amigos, aquí ya salió el churro cheesecake del horno, quería enseñárselo. Ahora lo vamos a dejar, miren, eso está delicioso. Ahora lo vamos a dejar que esto se enfríe. No sé por qué no lo podemos partir así caliente. Bueno, a mí lo personal no me gusta partirlo así. A mí me gusta dejarlo que se enfríe un poco y después lo vamos a estar partiendo. Así que vamos a probar, a ver cómo nos quedó este churro cheesecake. Miren ustedes, esto está delicioso, pero delicioso. Y como está calientito, entonces siéntelo caliente, nunca lo había probado caliente, la verdad. Siempre lo he comido frío, entonces, pero esta vez quise probarlo así calientito a ver cómo se sentía. Pero sí me gusta más frío. Muy rico. Muy, pero muy rico. Mi hijo que estaba dándole el visto bueno al cheesecake, papi. Vamos a ver, ¿qué tal está? ¿Rico? ¿Está bueno? Me gusta mucho. Y miren mi gente hermosa, aquí les quería enseñar cómo nos quedó ya lo que es el churro cheesecake. Miren qué rico, miren cómo se mira eso ahí, lo naranja, como le pusimos el color. Entonces se mira así de naranja. Pero si no le hubiera puesto el color, ahí fuera, esta parte fuera blanca. Pero me gusta la verdad cómo se ve así. Así que así nos ha quedado este delicioso churro cheesecake. Y pues así nos quedó. Y pues aquí tengo este que es de la lechera, que es dulce de leche. Entonces si usted gusta, también le puede estar poniendo de este dulce de leche en la parte de arriba. Yo la verdad no me gusta ponerle. Le voy a poner este solo para hacerle una presentación. Pero no me gusta ponerle porque esto ya tiene mucha azúcar. Eso ya tiene muchísima azúcar. Entonces poniéndole más como que no. Pero les quería mostrar para que ustedes también si quieren le pueden estar poniendo así. O también lo pueden comer solo. A mí me gusta solo. No me gusta con el dulce de leche porque siento que es demasiada azúcar. Pero sí, mis amores, así. Y también le pueden poner una fresita, un pedacito de una fruta aquí arriba para la decoración. Pero yo no tengo ahorita en este momento. Por eso no le puse. Así nos ha quedado este delicioso churro cheesecake. Y por aquí tengo el otro. Entonces me salió mucho. Mire, toda esta bandejita sale con esa cantidad que le voy a estar poniendo ahí. Pero de verdad, esto quedó súper delicioso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias mi gente hermosa por ver mis videos. Así que ahí estaremos subiendo muchísimas recetas más. Y esto será hasta la próxima. Bendiciones.